Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fue extraditado desde Guatemala a Estados Unidos. La nación norteamericana requería al hombre por el delito de lavado de dinero en un caso vinculado con la firma brasileña Odebrecht. La entrega de Martinelli Linares a las autoridades estadounidenses se registró sobre el mediodía de Guatemala de este lunes por parte de la Fuerza Aérea de este país para su traslado vía aérea a Nueva York, donde es acusado de lavado de dinero durante la presidencia de su padre. Cabe recordar que el hombre fue detenido el 6 de julio de 2020 cuando intentaba abandonar Guatemala junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli. Este también será próximamente extraditado a Estados Unidos.